Y creíste que te mira escapar niña Recordando tu querer Recordando yo lloraba Mira que yo tengo fe, que yo nunca te olvidaba Te digo que tengo fe, que yo nunca te olvidaba Mala mujer no tiene corazón Matala, 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 matala Yo voy a matar a esta mujer Matala, 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 matala Póngase dura que le voy a dar Pensaba que me quería Y tú nunca fuiste buena Las cosas que me decían sabiendo que me engañaban Una ocasión que decían mía sabiendo que me engañaban Pa' la mujer no tiene corazón 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 Matala, matala, matala Te digo que yo la voy a matar Matala, 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 matala La voy a matar Con el amor no se juega El querer es la verdad Tantas veces te he querido Y ahora me toca llorar Tantas veces te he querido Y ahora me toca llorar ¡A todos vos! La mujer no tiene corazón No, 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 no La mujer no tiene corazón Te digo al menos La mujer no tiene corazón ¡Ajá! La mujer no tiene corazón Mátala, 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 mátala Póngase lista, oíste, mujer Mátala, 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 mátala ¡Mátala, mátala, mátala! Oye, esa negrita se resiste Dime cómo te va, Paniagüí Decímelo Un saludo de aquí ¡Ajá! Mátala, 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 mátala Mátala, mátala, mátala A esa mujer Mátala, 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 mátala ¡Pam, pam, pam! Te voy a amar ¿Lo viste? ¡Yeah! Y el único juego ¡No, no, no! ¡No, no!